Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy les traigo un haul de productos de maquillaje, productos para el rostro, productos para el cabello. Es un surtido bien, bien paja que ha salido. Y bueno, vamos a comenzar. Lo primero es este labial de MAC, que justamente no llevo ninguno para usarlo, para ponerlo y que lo vean. Es el Viva Glam 5. Es un color nude que si lo ven de cerca, en verdad tiene un montón, montón de brillitos. Creo que de ahí pueden ver los brillitos que tiene. En verdad son un montón, pero cuando te lo pones en los labios, el color es hermoso. Así es como queda el color. Es un color natural, un marroncito bien claro, que le da un aspecto, esos brillitos, un color bien sano. No sé, un color sano, healthy. Que no sé, me encanta este color. Tengo otro color acá que se llama Impassionate, que también es de MAC. Como les dije, este color es más fuerte. Aún no lo he utilizado porque recién me lo acaban de dar porque lo mandé a traer a Estados Unidos. Es un color fucsia coral. Es bien bonito, súper fuerte. En realidad este color lo pienso utilizar más que todo para la noche, para salir a bailar en una discoteca y que se vean los labios súper fuertes. Otra cosa que tengo nueva de maquillaje son estos polvos que se llama Frat Boy de la marca De Balm. Esta marca, como saben, me encanta. Tengo un montón de productos de De Balm, más que todo de productos para rostro como bronceadores y como iluminadores y rubores. Este color es una belleza. Es un color, un peach, un color duraznito, demasiado bello. Es hermoso. Y bueno, abajo les voy a dejar el link donde he comprado esto porque esto sí lo compré por internet. Este, el de Viva Clam, me lo regalaron y este lo mandó a traer a Estados Unidos. Ahora les voy a hablar acerca del esmalte que llevo puesto. Es un color menta que no sé si lo puedan ver realmente. Es un color menta hermoso. Yo al principio cuando vi el tarro, el pote, pensé que era un amarillo, un amarillo pastel la verdad, pero cuando me lo puse es hermoso. Y no saben cuántas personas me han preguntado por este esmalte. La marca es Balmy y el número es 154. Está en algunos salones de belleza acá en Perú, pero si no lo encuentras en algún salón, avísame porque yo conozco a la persona que los vende y te los puede llevar a tu casa. Hace envío todo el Perú, así que avísame, manden un comentario y yo les diré. Bueno, este color es hermoso. Otro esmalte que tengo es el 150. Es un color fucsia que también he utilizado bastante en este verano. Y este acá que aún no lo utilizo en realidad, que es el 178 naranja picante. Este tiene brillitos, aún no lo he utilizado, es medio satinado. Luego tengo estos dos esmaltes. Este es una base hidratante que lo uso antes de ponerme la capa de color. Y este es el brillo secante. Los precios más o menos son de máximo 10 soles, lo que viene a ser unos 3 dólares más o menos. Máximo 10 soles, un poquito menos de repente. Son súper económicos y la verdad es que son muy buenos. Y este color es mi favorito. Es un menta hermosísimo. Siguiendo con maquillaje, este labial se llama Vino Raro de la marca Avon. Que es una belleza de color. Se los voy a enseñar por acá. Ups. Es hermoso. Realmente que este color, invierno, verano, me parece que el color es fabuloso. El precio es súper económico. Como saben, todos los precios de Avon son súper buenos y es fácil de conseguir. Pueden buscar en internet o una chica que las venda. Realmente es bello este color. Y tengo dos productos más de Avon. Que estos delineadores sí me parecen fantásticos, fantásticos. Muy buenos y se los recomiendo mil. Son estos de acá, los Ultra Color. En otros países creo que son Mega Impact. No recuerdo. No recuerdo realmente, pero acá en Perú son los Ultra Color de Avon. Este es el color negro, Black Out. Creo que se llama Black Out. Que es súper cremoso. Es igual que los de Urban Decay de cremosos. Y este de acá se llama Golden Found. Que les voy a mostrar cómo pinta. Súper cremosos y la verdad es que me encantan. Arriba me puse el negro y abajo me puse un poquito de negro con este dorado. Para que le dé un poquito más de luminosidad a los ojos. Otro producto de maquillaje es este delineador de ojos Scandalize. De la marca Rimmel. El color es Nude. Es un color simplemente Nude. Ahí lo pueden ver que lo uso para la Waterline. Hoy ya no me lo he puesto, el para la línea de agua. No me lo he puesto hoy día, pero en verdad es que es muy bueno. El precio es súper económico. Creo que vale 2 dólares, 3 dólares máximo. Lo compré en ASOS.com o ASOS.com. Y la verdad es que es muy bueno. Y bueno, como dije, es súper económico. En realidad me encanta la marca Rimmel. Que acá en Perú no la venden. Pero gracias a Dios existe esta página ASOS. Que en verdad se demora mucho, mucho en llegar a Perú. Se demora como un mes y medio. Pero vale la pena. Aparte el precio es súper económico. Otros productos de maquillaje son estas brochas de Real Techniques. En realidad no sé cómo se llaman. Son edición, no sé qué. Vienen tres que no tengo el otro. No sé en qué parte lo he dejado en mi cuarto, seguro. Este que es para polvos. Que es súper ligerito, livianito. Esto que son para los ojos. Y el otro que viene es como bronceador. Como bronceador aún estoy tratando de ver la forma exacta. Cómo utilizarlo. Porque no me convence al 100%. Este me parece buenísimo. Este me parece buenísimo. Pero bronceador aún estoy viendo cómo sacarle provecho. Otro producto de maquillaje para terminarlo de maquillaje. Es este corrector de MAC. Es en el tono NMW25. La verdad es que a mí cuando me lo recomendaron. Fui al stand de MAC. Acá en Perú. Y me dijo que era este color. Y dije ok. Como estaba con la luz justo. No sé, la luz que estaba en MAC. Me daba el color perfecto. Pero luego me di cuenta que era muy oscuro. Esto lo compré más o menos en diciembre. Donde aún no estaba bronceada. Entonces me quedaba muy oscuro. Yo en realidad soy NW20. Pero ahora que estamos en verano. Y cuando me lo pongo el color me da súper bien. Es este de acá. Y este lo uso más que todo para marquitas de acné. De repente lo uso para debajo del ojo. Y a mí en particular no me deja reseco. Ni se nota pliegues para nada. Porque yo tengo la parte de acá bien seca. Pero no sé por qué. Con este no me pasa. Porque escucho a muchas personas que está sucio. Que le pasa con este. Pero a mí no. Y súper bien. Sí es bastante caro acá. Pero en realidad es muy muy bueno. De todas maneras. Les puedo decir que el de Sonia Kashuk. El corrector que es para rostro. Es casi igual o un poquito mejor que el de MAC. Así que se los recomiendo muchísimo. Lo pueden conseguir en Estados Unidos. Acá no venden. Y cuesta 10 dólares. Este cuesta mucho más. Ahora con productos para el rostro. Les voy a enseñar uno de mis favoritos. La marca es Plant System. Y esto es un jabón. Es un jabón limpiador. Remueve el maquillaje. Todo en la noche y en la mañana los uso. Y lo que me gusta de Plant System. Es que sus productos son. Sus componentes. Perdón. Esos ingredientes son naturales. Así que en realidad la calidad es súper buena en los productos. Y bueno. Esto es un jabón. Viene con este dosificador. Me encanta. Después de usar esto. Este jabón. Es este fluido hidratante. Es un gel. Que este es para piel mixa, grasa. También para piel seca. Tiene una crema. Y en realidad es muy bueno. Como les digo. Hidratante. Súper bueno. Lo uso antes del maquillaje. No sé si les ha pasado que a veces usan una crema. Y te pones base. Y se va como que saliendo la crema. Y se ve feo. Como que si fuera. No sé. Se deja cositas. Con este no pasa nada. Igual con el de Clinique. El gel me parece buenísimo. Igual que este. Súper bueno para antes de usar la base de maquillaje. Siguiendo con la marca Plant System. Este es un agua micelar. Acá en realidad todos conocen la marca Bioderm. Bioderma o Bioderm es. Bioderma creo ¿no? Bioderma es la que tiene la agua micelar. Pero este de acá también es muy muy bueno. Este es en el de 100 mililitros. Sé que vienen más grande. De un pote más grande. 400 mililitros. Más o menos a 20 y tantos dólares. También realmente bueno. Yo lo uso para desmaquillarme. Me saca incluso el maquillaje de los ojos. La máscara de pestañas. Así que es súper bueno. En realidad me encanta. Toda la línea de Plant System que estoy utilizando. Me fascina. Lo pueden conseguir en farmacias. En realidad es súper bueno. Me encanta. Otro producto que estoy utilizando hace más o menos un mes. Que lo compré por lookfantastic.com. Es esta crema de ojos. De la marca OLE Henriksen. Se llama Fresh Star Eye Cream. Es una crema para los ojos. Como dice el nombre. Fresh Star Eye Cream. Es un producto muy muy ligerito. Para personas que recién están comenzando a cuidarse con esto de las arrugas. En realidad se dice que a partir de los 25. Te tienes que cuidar por las arrugas. Yo tengo 22. Y la verdad es que este producto es muy bueno. Y yo creo que sí tienes que cuidarte desde antes. Y es un producto ligero. No es un producto denso. Como para personas de 40 años. No sé si me entienden. Es un producto que realmente son para nuestra edad. Y este producto lo conocí gracias a las hermanas Jenner. Las hermanas Kardashian. Kendall y Kylie. Ellas dijeron en una entrevista hace unos dos años. Que Korni Kardashian. Ella usa esta marca de productos para cuidarse de las arrugas. Y Korni se lo regaló a sus dos hermanas. Cuando tenían recién 16 o 17 años. Así que si ellas las usan a partir de los 16. Y tienen la piel tan hermosa. Realmente que yo creo que sí tienes que cuidarte desde antes. Entonces este de acá es un producto sí caro. No sé. Unos 30 y tantos dólares o 40 dólares. Pero que vale la pena. El cuidado de la piel en realidad para mí es lo más importante. Es donde más se tiene que invertir. O sea no de maquillaje. Pero el maquillaje te tapa todo. Pero en realidad no estás cuidando tu piel. Así que para mí el cuidado de la piel es muy importante. Y se los recomiendo. Esta marca me parece buenísima. Otro producto que estoy súper ansiosa de probar. Es este mousse de la marca Saint-Tropez. Es un bronceador que bueno. Esta marca es súper conocida. ¿Quién no la conoce? Si lo leen bien. Y bueno el precio es bastante caro. Son unos 30 y tantos. 40 dólares. Pero es uno de los más conocidos. En realidad yo usaba antes el de la marca Sanglabs. Me parece buenísimo como bronceador. También tenía otro. No me acuerdo cuál. Saint Saint Maurice. Y bueno este ya lo boté porque ya lo había utilizado todo el año pasado. Y este de acá es el que acabo de comprar para este año. Aún no lo uso. Como ven está totalmente sellado. Y también me compré este guante que va perfecto para broncearme. Y bueno lo vi por Lauren Beauty. Es una de mis chicas favoritas acá en YouTube. Ella hizo una demostración como le quedaba usando este. Y bueno es muy conocido. Así que decidí comprarlo. Como estamos en verano. Ahorita estoy un poco bronceada. Aunque no lo vean. Mis brazos están súper negros. Ahora vamos con los productos del pelo. Que bueno he estado probando esta marca que se llama Silke. Que estos productos, bueno me los regalaron en realidad. Y lo primero que tengo que decir acerca de este es que me encanta. Este es un spray de brillo. Spray de brillo. Es un spray que da brillo. Y en realidad me gusta un montón. No solamente te da brillo. Sino que te protege de los aromas. De los aromas, no sé. Cuando vas a una discoteca y se te impregna el olor en el pelo. Te protege. A mí me pasó que lo utilicé un día para una discoteca. Al día siguiente mi pelo olía demasiado rico. O sea no se me había impregnado nada de nada. Así que les puedo recomendar este de acá. Que es como les dije spray brillo total de la marca Silke. Luego otro producto que tengo acá es una línea de tratamiento instantáneo activo. Que no necesito enjuague. Es una crema de peinar. Que la verdad es que también me gusta mucho. Y lo que más me gusta lógicamente como siempre. Es este óleo revitalizante con silicona. Te ayuda para las puntas de la misma marca Silke. Y como ahora estamos en verano. Estoy utilizando estos dos productos. Es una crema de peinar con protección UV. Que es para cabellos expuestos al sol. Al mar. Al mar. Al expuestos. Al sol. Al mar. Y la piscina. Y este igual es un óleo. Que complementa. Y con la misma intención. De cuidar tu pelo para los rayos del sol. Que no se maltrata. Y como saben yo me he hecho mechas californianas. Y en realidad mi pelo no se ha maltratado para nada. De que lo hice. Me parece que está súper sano. Porque estoy utilizando un montón de productos. Y dentro de poco les voy a hacer. Les voy a enseñar una marca también que me ha encantado. Para cuidarme el pelo. Que muy pronto lo van a ver. Así que ya llegará. Y bueno chicas. Eso es todo mi haul. Sé que son un montón de productos. Espero que les haya gustado realmente. Para mí. Uno de los mejores productos ha sido. Probar esta nueva línea. Que es para el pelo. Como estamos en verano ahorita en Perú. Me parece genial. Luego la marca Plant System. Que para cuidar mi rostro. Me parece genial. Genial. También súper buena. Y este labial de MAC. Que me parece que es un color nude natural. Pero que como ven. Aporta bastante brillo a los labios. Y se ven. No sé. Como. Bonitos. Provocativos. O sea. El color me parece. Estupendo. Y es un color que se los recomiendo realmente. A muchas chicas. Si realmente no les gusta. Los brillo. Porque normalmente. Nos gusta más los mate. En particular. Me gustan los mate. O los que tienen un brillo muy muy ligero. Pero cuando lo vi puesto en mis labios. Es un color que me enamoró. Y es uno de mis favoritos. De toda mi colección de MAC. Porque si tengo bastantes labiales de MAC. Se los puedo decir. Y que vale la pena invertir en este color. Y bueno chicas. Voy a dejar de hablar. Espero que les haya gustado realmente este haul. Me vemos muy pronto para el video. Que les voy a enseñar acerca de. Lo de mi pelo. Como me lo estoy cuidando. Y nos vemos pronto. Por tercera vez. Chao.